Futuro 360 es presentado por Descubre el nuevo Changán Unity Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desafío Constitucional. Hoy queremos aportar nuestro granito de arena a que puedan ustedes tomar la mejor decisión este próximo 4 de septiembre, ahora, bajo los lentes del medio ambiente. Para comenzar, hicimos una selección de los principales contenidos que aparecen en la propuesta de nueva constitución y todo se lo explica en la siguiente nota, Natalia Muñoz. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Ecológico? ¿Qué significa esto? Va a tener que ser un Estado que, cumpliendo las disposiciones que la propia constitución establece en materia ambiental, que son varias disposiciones, logre armonizar las actividades de la sociedad que el Estado tiene que regular con el medio ambiente, con los ecosistemas. La propuesta trae naturaleza y medio ambiente en su tercer capítulo. Aquí, el artículo 127, inciso 1. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Y así, seis artículos dedicados a la protección de la biodiversidad hasta llegar a bienes comunes naturales. Estos bienes comunes naturales tienen la posibilidad de ser privados o públicos y respecto de esta categoría o de esta diferenciación, va a haber un deber por parte del Estado de custodiarlo. Cada uno de estos, entre otros, son los llamados bienes comunes naturales. La propuesta dice que son inapropiables y que el Estado deberá conservarlos y preservarlos. Solo es posible usarlos en virtud de una autorización. Entonces, aquí puede surgir la duda de qué va a pasar con el sistema concesional que, por ejemplo, ahora rige en materia de concesiones marítimas. Avanzamos siete artículos y llegamos al Estatuto de las Aguas. Tiene algunas contribuciones que son bien interesantes y muy positivas. Una de ellas es el manejo del agua a nivel de cuencas. Para tener una idea, el agua baja de la cordillera al mar por pequeñas quebradas, vertientes, arroyos, ríos, ríos que se juntan y llega al mar. Se propone crear la Agencia Nacional del Agua, órgano autónomo cuyas principales atribuciones son liderar a los organismos en esta materia, velar por su cumplimiento, establecer uso de aguas con un énfasis en la fiscalización, entre otros. Yo diría que el cambio más relevante se va a dar en relación con los derechos de aprovechamiento de agua, porque ahora no se va a hablar como de un derecho de propiedad o de los derechos de aprovechamiento. Los usuarios del agua, por ejemplo, para fines agrícolas, tendrán que contar con autorizaciones. La propuesta de la Constitución no se hace cargo del problema de la escasez de agua. Busca cambiar derechos y busca cambiar el control del Estado, pero no busca resolver el problema de fondo y es que tenemos escasez hídrica y que hay que enfrentarla de una manera decidida. El capítulo 3 propone además la creación de la Defensoría de la Naturaleza, la que cuenta con estos deberes y atribuciones, destacando la fiscalización, el seguimiento a reclamos sobre vulneraciones y el actuar en caso de faltas. Tiene el mandato de proteger a las personas y al medio ambiente y para eso va a tener una serie de acciones que puede tomar. Puede demandar cuando sea necesario, pero también puede pedir informes, puede gestionar que los organismos del Estado cumplan con sus obligaciones ambientales. Finalmente, el artículo 129 de la propuesta define que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Si bien el texto señala que hay una crisis ecológica y climática, lo hace como copulativo, esta constitución se hace a la parte en que se dicta la ley marco de cambio climático, que es la que tiene los instrumentos en los cuales se va a realizar la gestión pública. Se refiere al cambio climático de manera casi marginal. Habla, por ejemplo, del principio de la acción climática justa, que eso se refiere al concepto más amplio de justicia ambiental. 51 normas directas y 42 indirectas. La propuesta busca poner el medio ambiente como sello de un Estado ecologista. Bueno, ya pudimos ver en términos generales de qué va este capítulo 3 de la propuesta de nueva constitución en términos de específicamente el impacto en el medio ambiente. Ahora queremos analizar estos contenidos, pero desde la perspectiva legal. ¿Por qué este énfasis? Vemos muchas veces paneles que están constituidos por asimétricos invitados. Algunos que manejan muy bien la terminología legal y sus impactos y otros que más bien están ahí por la inspiración que tienen. Y eso hace que la conversación no sea fácil de comprender. Por eso hoy vamos a tener a dos abogados. Pilar Moraga, abogada investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, que ha sido invitada antes en nuestros programas. Junto a Rodrigo Benítez, abogado de la Universidad Católica, es ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y jefe de la división jurídica del mismo organismo. Este capítulo de Propuesta Constitucional abre a que podamos ver un poco de qué va toda esta conversación. Así que muchas gracias por estar con nosotros a ambos. Gracias a ti. Quisiera partir sobre los puntos que tenemos en común. Yo sé que vivimos en un país donde es difícil entender qué es lo que nos une. Pero dado que ambos tienen experiencia en términos de medio ambiente, me imagino que si hay algo en lo que puedan coincidir respecto de la propuesta, que es algo rescatable de esta nueva propuesta. ¿Qué es algo bueno que ustedes rescatan de esta propuesta? Quiero partir contigo, Rodrigo. A ver, yo venía justo pensando en el camino y tenía esa misma idea de que con Pilar son muchas más las cosas probablemente que nos convocan que las que a lo mejor tenemos pensamientos diferentes. Esta constitución desde el punto de vista social ya es evidente que va a tener medio ambiente esta o la que venga porque es una cuestión que llegó para quedarse. Tanto con la equidad intergeneracional, el tema del cambio climático, el reconocimiento de ciertas cuestiones básicas en el medio ambiente es de la protección del agua, de la protección de los ecosistemas. Yo creo que en eso es indudable y vamos a tener que avanzar. Quizás la mirada diferenciadora tiene que ver con el cómo, pero yo creo que la necesidad de protección y de entender que vivimos en un ecosistema y que somos seres que nos relacionamos con el medio ambiente es algo innegable hoy día. Me parece interesante lo que plantea Rodrigo y te quería llevar un poco para allá porque en el fondo nosotros aquí le estamos hablando a ese enorme grupo de indecisos por lo menos que se plantean con más o menos números en las encuestas porque la gente que ya está decidida ya está decidida a estas alturas. Ustedes dos ya tienen una decisión tomada de hecho. Por lo tanto, a ese grupo de indecisos le podríamos decir que en el fondo ya estamos en un estado del arte distinto respecto al medio ambiente porque de acuerdo a lo que planteas como que hay ciertas cosas que ya van a ser una condición para el Chile que viene. El tema de la justicia intergeneracional algunos de los que mencionabas. Lo que pasa es que Chile ha venido avanzando en los últimos décadas bastante. O sea, tenemos una nueva institucionalidad ambiental que ya no es tan nueva desde el año 2010 donde hay una superintendencia un servicio de evaluación tribunales ambientales o sea, estamos muy avanzados respecto al promedio. Eso obviamente tiene que tener un correlato constitucional. Hoy día la constitución actual ha permitido toda esa habilitación de la política para poder avanzar en normas, planas de descontaminación normas de calidad normas de emisión o sea, hay bastante avanzado protección. Pilar fue una impulsora de la ley de cambio climático que ya es ley del país, de la república y que por lo tanto hay que implementar y eso en el fondo ha ido avanzando pero es evidente que hay ciertas cuestiones que tienen que estar. Obviamente la equidad intergeneracional es una de ellas o sea, tenemos que hacernos cargo de las futuras generaciones pero hay cuestiones que obviamente dejan dudas como por ejemplo bueno, vamos a hablar adelante. Vamos a hablar exactamente de eso pero queremos partir con otro sabor ¿verdad? Otro sabor en esta conversación. Pilar, para ti ¿cuál es un factor que te parece bueno, esperanzador, revitalizante de esta propuesta en materia de medio ambiente? Mira, sabes que hace unas semanas organizamos unos diálogos internacionales con colegas académicos de distintas partes del mundo y hay uno que nos hizo una metáfora un poco con lo que había pasado con el acuerdo político que inició el proceso constituyente en momentos en que se estaba organizando la COP25 en Chile y que por supuesto no se realizó las condiciones sociales o las no condiciones sociales que existían en ese minuto y se organizó en Madrid y dijo esto es como una es muy simbólico porque finalmente como que las demandas sociales desplazaron a la prioridad en ese minuto que era la cuestión climática y ambiental y es muy significativo que en el proceso constituyente y la constitución que hoy día se propone ese tema volvió y volvió como un tema central quizás es como recuperar esa imagen de esta COP que echamos a Madrid a Europa y la recuperamos y la pusimos en el centro de la discusión y creo que eso no es casual como tú decías y como decía Rodrigo al inicio la cuestión ambiental y climática en Chile nos convoca existe un consenso muy amplio y eso es un activo es una cosa que existe en nuestra sociedad y que no es común en todos los países del mundo y que es transversal a las encuestas no tiene mucha prensa pero es muy transversal a casi todos los estudios la preocupación que tienen las personas también a lo largo de Chile yo creo que esa es una preocupación de todos y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo y si yo tuviera que rescatar un punto sobre el que creo que no hay ninguna discusión es uno de los derechos ambientales que es el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado que está ampliamente extendido en las constituciones del mundo y que incluso y que es un avance en relación al texto literal de la constitución antigua que nos hablaba del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un paso en el relato porque en el fondo ya entendíamos ese derecho antiguo como un derecho a un ambiente sano y equilibrado que ahora lo estamos poniendo con todas sus letras en el nuevo texto de la constitución antes de entrar más en materia aún les quiero mostrar una gráfica que preparamos con algunos conceptos que están de forma prevalente o que son muy relevantes en la propuesta de nueva constitución no sé si el director nos puede poner esta gráfica y hay ciertos conceptos que son estructurales como agua derechos de la naturaleza bienes comunes naturales cambio climático defensoría país oceánico de hecho incluso se plantea la palabra maritorio en la propuesta que es una nueva palabra en nuestro mundo áreas protegidas minería quisiera poner este espacio porque ahora quisiera entrar en lo que nos puede preocupar en materia legal ustedes dos entienden cómo funciona este mundo que tiene sus propias reglas sus prioridades y su jerarquía la mayoría de las personas como yo no entiende esa jerarquía entonces haciendo el mismo ejercicio pero inverso ¿cuáles son para ustedes las trabas o los problemas que pueden existir en esta propuesta que va a haber que probablemente subsanar a partir del 5 de septiembre porque tienen contradicciones enfrentamientos y que van a ser relevantes de mirar a la hora de implementar esto en nuestro sistema jurídico Rodríguez en temas de agua por ejemplo la propuesta no establece distintos tipos de uso pero no está el uso privado para fines industriales por ejemplo no lo establece expresamente eso es una cuestión que yo creo que debiera mirarse el tema de los derechos de la naturaleza a mi juicio también es una problemática no porque piense y esto lo quiero dejar muy claro que la naturaleza no requiere un estado de protección lo importante a mi juicio y puede ser un tema de matices tiene que ver con que dónde están los deberes tanto del estado como de las personas hacen la naturaleza más que los derechos los derechos están protegidos en la constitución de Ecuador hay una sentencia por ahí en Bolivia pero no hay una tradición constitucional de defensa de derechos de la naturaleza ¿y cuál es el problema de inaugurar una tradición constitucional? me pregunto porque tampoco la constitución antigua tenía una emergencia o una crisis climática como la que estamos viviendo o sea en el fondo la evolución supone innovación claro pero puede innovarse de maneras distintas para mi juicio el tema de los derechos es una interrogante una incertidumbre hoy día también necesitamos ciertas certidumbres para poder avanzar aquí se requiere avanzar en una estrategia climática pero a la vez también se requiere avanzar en un desarrollo sustentable que incluya todos los pilares de la sustentabilidad mi pregunta es ¿por qué crees que sea un derecho es un problema? ¿quién protege ese derecho? ¿quién se hace cargo de representar a la naturaleza? ¿con qué objetivo? ¿con qué sesgo? claro hay una defensoría de la naturaleza en este caso que se propone por parte de las organizaciones no gubernamentales no sé cuáles son o cómo eso lo establecerá supuestamente la ley y esto después el Congreso lo ratifica pero queremos tener un segundo Instituto Nacional de Derechos Humanos pero ahora dedicado a medio ambiente esa es la pregunta que surge y que en verdad no sé si es necesario honestamente pero tampoco sabemos cómo va a funcionar que puede generar dificultades interpretativas a futuro y que hay otras formas de proteger como lo han hecho muchos países en Europa donde hay una buena protección del medio ambiente ¿te parece impreciso? ¿engorroso? sí ya Pilar eso de impreciso y engorroso en el lenguaje técnico se dice viene conceptos jurídicamente indeterminados que aparece mucho en los debates ya que es como un lugar de tierra de nadie no sé si tierra de nadie conceptos que no tienen una definición o un contenido claro con bordes claros etcétera ahora respecto de ese punto que quizás podría ser un punto de discusión o de incertidumbre yo quisiera decir que los textos constitucionales es muy normal que tengan conceptos jurídicos indeterminados porque son principios ¿no? porque son normas que se van a ir adaptando en el tiempo y el medio ambiente para mí es el mejor ejemplo o sea este derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación contaminación veamos lo restrictivo que es el concepto ha servido en la jurisprudencia para proteger la biodiversidad por ejemplo especies en peligro flora fauna sin que necesariamente estén expuestos a efectos de contaminación ¿no? entonces incluso este derecho ha ido más allá del propio tenor literal estricto que podría tener alguna interpretación en ese mismo momento que se redactó incluso o sea siempre vamos allá de alguna manera estas últimas décadas o sea durante todo este periodo entonces eso en mi en mi parecer no lo vería como un problema al contrario lo vería como una condición necesaria ahora quizás en materia ambiental yo no no me atrevo a definir puntos de dificultad o problemáticos creo que pueden haber más aspectos de me gustaría plantearlo como desafíos como desafíos en su implementación más que como problemas en la implementación y quiero quizás traer a colación un principio del cual se habla poco pero que yo creo que es un desafío enorme que es el principio de acción climática justa que es un principio completamente novedoso a propósito de lo que tú decías la innovación esto de tener nuevas respuestas en el mundo que vivimos hoy que es de urgencia emergencia climática etcétera se plantea este principio que no existe en el derecho comparado tal cual hay elementos la acción climática la conocemos la justicia climática la conocemos pero un principio como tal no y ahí encuentro que hay un desafío enorme porque Chile justamente hoy está en la acción climática y se está enfrentando a los desafíos de que esta acción sea justa sea equilibrada y en qué mejora este principio este principio porque es mejor que lo que tenemos porque en definitiva nos está dando un parámetro un criterio un concepto que nos permite iluminar la política pública esa política pública de la acción climática que no va a estar entonces radicado únicamente en el Ministerio Medio Ambiente por ejemplo sino que a lo mejor economía la mejor obra pública exactamente tenemos súper poco tiempo así que quiero ir avanzando y te dejo pendiente la cosa realmente aquí yo quiero invitarlos a un diálogo muy generoso con la gente que está indecisa porque aquí hay hay un compromiso de reformar por ambos lados ¿verdad? muy específico respecto de qué se va a hacer el 5 pase lo que pase ¿no? y ahí sería súper interesante ver como qué le corregiríamos y cómo a lo que sea que nos toque mirar vamos a avanzar otro poco sobre las institucionalidades que se proponen tú hacías una alusión recién Rodrigo a la Defensoría también en materia de agua está este consejo que va a permitir administrar de otra manera el agua con un criterio mucho más sistémico más de cuenca y me gustaría saber qué opinas respecto de esta institucionalidad y específicamente por qué es preocupante lo digo porque lo que me dices antes es importante cuidar la justicia intergeneracional etcétera pero qué pasa con los privados bueno los privados también son parte del sistema entonces por qué podría ser preocupante que ellos no fueran parte de este sistema que trata de mirar todas las partes a ver en el tema de la Defensoría la Defensoría tiene un doble rol una vigilancia al Estado para que haga lo que tiene que hacer y una vigilancia a los privados en la práctica esto implica al igual que en el agua después Pilar sabe más que yo de esto digamos pero es más burocracia porque ya tenemos una superintendencia en medio ambiente que es la que vigila a los privados y la vigila con bastante fuerza con muchas herramientas hemos visto en los últimos días además ha estado muy activa y hacia el Estado hay otros sistemas de vigilancia tenemos la Contraloría General de la República tenemos los propios tribunales de justicia que le han pedido muchas veces coordinación ejecutar acciones entonces para qué crear una nueva institución distinta con las mismas funciones que se y eso te parece suficiente porque con lo que tenemos hoy tenemos zonas de sacrificio tenemos problemas de administración en el fondo lo que hay hasta ahora no ha logrado proteger lo que necesitamos proteger estoy completamente de acuerdo contigo pero con un matiz eso tiene que ver mucho con el pasado cuando hablamos de zonas de sacrificio son muchos proyectos que son previos a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental previos a la entrada en vigencia de las normas de calidad o de emisión en su minuto por lo tanto hay todo un pasivo del cual nadie se ha hecho cargo nunca de proyectos que no están sujetos a una regulación distinta y que históricamente se les ha dejado pasar un poco justamente porque meterlos en una regulación es muy difícil son proyectos que implicaría prácticamente hacerlos de nuevo el caso por ejemplo de ventanas que es un proyecto que viene de hace muchas décadas que tiene algunas cosas con evaluación ambiental y otras no y que finalmente el gobierno o el directorio de ventanas decidió cerrarlo entonces cuando hablamos de zonas de sacrificio estamos hablando de una cuestión muy anterior y esto va a regular lo que pasa de aquí hacia adelante que pasa con los nuevos proyectos que se califican que pasa con los nuevos proyectos que se aprueban o se rechazan y en eso la verdad es que la legislación está a la altura hoy día tenemos un sistema de evaluación ambiental moderno podemos discutir si el comité de ministros o los comités regionales que aprueban son políticos o no políticos y en eso podremos tener una discusión como dices tú honesta y avanzar en eso ya pero tú crees que podemos avanzar lo digo porque hay otras zonas en potencial en sacrificio en formación como Tiltil por ejemplo que tampoco han encontrado una salida a pesar de no haber sido formado hace 50 años como el caso de Ventanas por eso era como alcanza con lo que hay tú crees que alcanza o sea Tiltil cuál es el problema no planificación territorial o sea hay una serie de cuestiones al final al sector ambiental se le achacan todos los problemas de la humanidad y aquí hay un problema también de planificación del territorio cómo planificamos el uso del territorio la zona de Tiltil tiene una planificación que se eligió desde hace mucho tiempo que es para cierto tipo de industria y se han ido a parar allá vamos para acá me quisiera abordar la misma pregunta es suficiente lo que tenemos y de qué manera lo que hay ahora en la propuesta podría eventualmente fortalecer o mejorar la situación en la que estamos hay alguna garantía lo digo porque también uno lee yo soy una persona bastante pro ambiental leo y ahí tengo esperanza pero esa esperanza se va a cumplir Pilar tiene capacidad de cumplirse es difícil ver si la esperanza se cumple pero de lo que sí estoy segura es que el Estado requiere una cierta contraparte para movilizarse ¿qué quiero decir con esto? a propósito de la ley marco de cambio climático que se está discutiendo la discusión en el Congreso fue brutal de cómo hacer que los sectores pudieran o respondieran a las obligaciones que establecía esta ley como por ejemplo dictar la política pública que tenían que dictar como los planes sectoriales de mitigación o de adaptación ¿cómo movilizamos a cada sector a cada ministerio a que haga lo que tenga que hacer? y ahí surgieron las ideas más diversas como incluso sancionar a los ministros con parte de su sueldo cosas bien inéditas porque pareciera que hay una cierta frustración sí, pero uno quiere la contabilidad uno quiere eficiencia entonces en eso se discutió el rol de contralería se establecieron mecanismos por lo tanto ¿qué quiero decir con esto? que todo sistema que tienda hacia un mayor control del Estado creo que es beneficioso en estos momentos o sea en lo que es litigación climática vemos en el derecho comparado que se enfoca mucho esta a exigir al Estado que cumpla con primero dictar una política o que bien cumpla con lo que dice su propia política entonces vemos en este minuto que el Estado tiene un rol importante que no siempre cumple y que es necesario justamente que existan organismos y mecanismos para que lo que tiene que ocurrir ocurra ya se nos acabó el tiempo pero no puedo irme si cada uno de ustedes tiene una posición entonces en 30 segundos ¿pueden recomendar por qué es importante votar una opción u otra en el próximo 4 de septiembre? Rodrigo partiendo contigo sí, derechamente a ver yo creo que la discusión no tiene que ver con lo ambiental yo creo que la discusión tiene que ver con otras cuestiones si fuera solo ambiental ¿aprobarías? si fuera solo ambiental lo que pasa es que no es solo ambiental pero bueno o sea uno tiene que ver sistema político tiene que ver sistema de justicia y la verdad es que la constitución es una piedra angular de toda la institucionalidad del país por lo tanto en lo ambiental yo creo que cosas que para mi juicio están un poco pasadas como por ejemplo derechos de la naturaleza como por ejemplo defensoría de la naturaleza que yo creo que se pueden modificar y que se pueden mejorar mucho obviamente hay un avance importante en que el tema ambiental sea parte de la constitución y que hoy día esté nadie duda de eso pero yo creo que aquí hay que verlo como un todo lamentablemente no se puede ver parcelado yo creo que la votación no puede fundamentarse en una evaluación técnico-jurídica del texto creo que un texto constitucional propone un camino un camino para una sociedad y en ese camino de la sociedad debe cada uno y cada una ver cuáles son sus prioridades sus prioridades para el mundo que viene para las generaciones futuras generaciones futuras porque esta constitución va a durar 40 años entonces y en eso creo que el tema ambiental y la propuesta que aquí existe corresponde a los tiempos que vivimos les quiero agradecer quedo con un dolor en el alma porque quedaron miles de preguntas pero les agradezco mucho su participación en este especial que estamos haciendo tratando de colaborar con que las personas también tengan distinciones en este ámbito específicamente muchas gracias por estar aquí gracias a ti muy interesante con todas estas dudas nos vamos nosotros también a una pausa pero tenemos algunas ideas del análisis que hacen especialistas en materia de medio ambiente vamos y volvemos rápido porque tenemos mucho más programa por delante quédese con nosotros uno de los grandes problemas que ha enfrentado este proceso constitucional ha sido el de la información falsa la confusión en la información y la ciudadanía que hoy día tiene un acceso distinto ya no solo por los medios tradicionales sino que también existen las redes sociales le cuesta dirimir entre que es lo verdadero y que es lo falso por eso hoy día quisimos tener una sección especializada en este tema de análisis de información junto a Valentina Matus editora de Contexto Factual quien ha estado desde el origen del desarrollo del proceso constituyente hasta los días de hoy mirando justamente cómo se desarrollan este tipo de prácticas por decirlo de alguna manera y que es el de compartir información muchas gracias Valentina por estar con nosotros en este especial muchas gracias Paloma por la invitación y muchas gracias a todos quienes les importa poder informarse de manera correcta y por eso les quiero comentar algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en contexto factual y los quiero invitar a ver nuestra primera verificación que tiene que ver con el agua leamos lo que dice este folleto que se comenzó a difundir en diferentes partes de Chile en el que se decía que el Estado decidirá si tienes acceso al agua y podrá quitártela cuando quiera a menos que seas indígena eso es lo que se estaba reportiendo en los folletos que se llamaba la guía práctica de las mentiras de la constitución de la convención así se llamaba este folleto que estaba circulando vale y esta aseveración es esta aseveración es falsa y les voy a contar un poquito de por qué esto es falso en primer lugar lo que dice es que el Estado decidirá si tienes acceso al agua y el Estado no puede decidir por qué porque el artículo 57 de la propuesta constitucional consagra el agua como un derecho humano todas las personas tendrían derecho al agua y a su saneamiento entonces el Estado no puede decidir si te da o no te da este derecho te lo tiene que garantizar y por lo mismo no te lo puede quitar si es que les da ganas por así decirlo pero lo que pasa es que nosotros conversamos con diferentes expertos y lo que los expertos nos decían es que este artículo también tenía que ver con las autorizaciones de uso del agua no sé si saben que actualmente las personas tienen derechos para usar el agua para regarlos en sus campos por ejemplo para las plantaciones para consumo etcétera y lo que hace la propuesta constitucional es que de derechos de agua los pasa a autorizaciones de uso eso entonces es lo primero que tenemos que saber y lo que estaban diciendo es que a ti estas autorizaciones de uso te las podrían quitar cuando quieras pero esto tampoco es cierto ¿por qué? en primer lugar les voy a leer textual el artículo 142 de la propuesta constitucional que dice que las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua una nueva institución que se crea que viene a reemplazar la Dirección General de Aguas de carácter incomerciable concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento bueno este es un lenguaje que a veces puede resultar un poco complejo pero yo les voy a explicar qué es lo que significa básicamente esta Agencia Nacional de Agua va a ser la que va a entregar los permisos y lo que aquí tiene que entregarla según dos condiciones que haya disponibilidad o sea si es que no hay agua o sea no se puede entregar algo que no existe exactamente o si es que están en problemas tampoco la pueden entregar o sea se tiene que ir ajustando a la disponibilidad hídrica exactamente y que se justifique el uso porque por ejemplo si tú ocupas por decir 100 ml de agua y te dan un litro claramente no se está justificando la cantidad de autorización que te están dando entonces esas son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que te autoricen a usar el agua ahora la constitución la propuesta constitucional no habla de las causales para perderlo y aquí se refieren a que básicamente la agencia nacional de agua se tiene que crear en un plazo de 12 meses recién en 12 meses se puede ingresar el proyecto de ley y que va a pasar en el intertanto en el intertanto va a seguir rigiendo el código de aguas que es lo que tenemos actualmente y el código de aguas en simple dice que solo se pueden perder los derechos de agua si tú no la estás usando o no la inscribes en el registro de agua del conservador de bienes raíces entonces básicamente tampoco se perdería en las condiciones que están actualmente ¿por qué hablaba de los indígenas? bueno porque en el artículo 58 de la propuesta se consagra y se cuida el agua como uso tradicional de los pueblos indígenas y ahí ellos no tienen que inscribirlo como lo hacen las personas no indígenas y esa es la diferencia y el alcance que ellos hacen con los indígenas pero en conclusión el agua no se le va a quitar a las personas cuando quieran me invito a que veamos la siguiente si pasemos al siguiente bueno esto es un video que publicó la sociedad nacional de agricultura que dice que es deber del estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria para esto promoverá la producción distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a alimentación sana y adecuada el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables entonces lo que yo les quiero preguntar ¿ustedes creen que este artículo está o no está? ¿qué crees tu paloma? suena bastante suena bastante verdadero pero exactamente este artículo está en la propuesta constitucional es verdadero la única diferencia es que esto está en el artículo 54 y no el 17 como decía el video había un error exactamente pero en el fondo lo que nosotros queremos hacer es mostrarles esto para contarles un poco qué son estos términos de los que hablan porque aparte el sector de la agricultura está muy nervioso con esta propuesta porque hay muchas cosas que los impactan directamente como por ejemplo podría ser este mismo artículo cuéntanos un poco exacto entonces la seguridad alimentaria tiene que ver con que las personas puedan acceder en todo momento de manera física y de manera económica a los consumos de alimenticios que ellos les parezcan pertinentes y la soberanía alimentaria tiene que ver con que los países puedan decidir cuáles van a ser sus formas de desarrollo respecto a los productos que van a consumir ¿qué son los sistemas ecológicamente responsables para esto? hablamos con el decano de la facultad de agronomía y ingeniería forestal de la universidad católica Rodrigo Figueroa él nos va a contar respecto a la seguridad alimentaria es importante describir cuáles son los pilares en los cuales se basan el primero se refiere a que los alimentos existan para la población que de alguna manera también es creciente eso es un aspecto importante en el mundo no solo en Chile lo segundo tiene que ver con que las personas puedan acceder a ello que de alguna manera puedan comprar esos alimentos y el tercer pilar importante de la seguridad alimentaria se refiere al beneficio en la salud de las personas que de alguna manera los alimentos tengan una cierta inocuidad y que también nutran a las personas de las cuales se alimentan en esos tres pilares se basa la seguridad alimentaria y de alguna manera es lo importante que hay que resguardar un aspecto importante que hay que también atender se refiere a la mirada de lo que se ha llamado intensificación ecológica la producción la producción hoy en día ha cambiado mucho en su concepción y en su producción los sistemas productivos porque los sistemas hoy en día deben resguardar también el impacto que producen al producir alimentos necesitamos y vamos a seguir necesitando alimentación para la población creciente y también es importante medir de qué manera impacta los sistemas productivos el entorno los sistemas productivos no hay que mirarlo solamente como la producción propiamente tal sino que también cómo se enriquece la biodiversidad en términos de flora de fauna que existen en los lugares y por supuesto también de alguna manera cómo afecta a las poblaciones a las comunidades en las cuales se desarrolla la actividad productiva Bueno estos son algunos de los conceptos nuevos que aparecen en esta propuesta constitucional respecto a lo que tenemos hoy día y hay otra cosa nueva que se relaciona un poquito con lo que vamos a ver a continuación Perdón que me meta pero soy estudiante de derecho y se pueden hacer las dos cosas progresar y cuidar la naturaleza y la nueva constitución es la única en el mundo hecha para enfrentar la crisis climática artículos 104 y 105 ¿En serio? ¿Qué me dices tú? Bueno esto es parte de la franja del Partido Socialista y aquí tengo una mala noticia esta información es falsa la propuesta constitucional no es la única en el mundo que tiene en el fondo toma acciones para enfrentar la crisis climática hay cinco constituciones en el mundo que también lo hacen que son la de Ecuador la de Cuba la de Zambia la de Vietnam y también la de Túnez ellos todos obligan al Estado a adoptar diferentes formas medidas para adaptarse al cambio climático ahora que no sea la única no significa que no sea pionera o sea mira los países que están mencionando y todo esto todo esto tiene que ver con que después de 1992 diferentes países empezaron a incorporar esto a sus textos constitucionales ahora ¿es suficiente que esté en una constitución el resguardo hacia el cambio climático? hablamos con Raúl Cordero que es experto en cambio climático y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago veamos qué es lo que nos dijo al respecto no basta mencionar al cambio climático en el texto constitucional una efectiva acción climática requiere por un lado la creación de normativa y leyes que asignen responsabilidades a instituciones del Estado específicas en la ejecución de una política climática por otro lado para ejercer esas responsabilidades hace falta voluntad política y esa voluntad política a su vez requiere una sociedad informada concientizada en la importancia de la acción climática no es solo declarar las cosas ¿verdad? exactamente y tampoco es llegar y decir ciertas cosas o sea hay que ver cuáles son los datos y la evidencia sobre lo que se está hablando y sobre medio ambiente también hay mucho que se está diciendo claro uno podría haber dicho no es la única pero es una de las pocas en el mundo y habría sido verdad exactamente hacemos este tipo de énfasis porque la verdad es algo que eso nos va entre los dedos últimamente y que nos cuesta a los ciudadanos acceder a ella por lo mismo el trabajo que hace contexto factual y distintos colegas en el mundo de la prensa por tratar de encontrar la verdad y que podamos dirimir entre una cosa y la otra es crítico te quiero agradecer Vale por haber venido a nuestro especial constitucional para tratar de entregar elementos a la gente que todavía está indecisa sobre todo para este 4 de septiembre bueno eso es lo importante que puedan tomar su decisión de manera informada muchas gracias nosotros nos vamos a una pausa pero volvemos con mucho más de este desafío constitucional quédense con nosotros otra de las preguntas que nos hicimos en este especial fue ¿qué opinan los especialistas las personas que trabajan en ciencia de medio ambiente sobre esta propuesta de nueva constitución hicimos contestar esta pregunta junto a Olga Barbosa licenciada en biología y doctora en ecología de la universidad católica es también investigadora del centro de ecología y biodiversidad también estamos con Sebastián Vicuña ingeniero civil de la universidad católica director del centro de cambio global también de la universidad católica y queremos hablar de este tipo de este tema sobre agua sobre cambio climático sobre biodiversidad muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Paloma gracias Paloma para comenzar quiero citar parte del artículo 2 de la propuesta nueva constitución porque hay ciertos énfasis que hace que son novedosos al menos y quiero saber qué opinan de ellos en el artículo 2 dice que se constituye como una república solidaria su democracia es inclusiva y paritaria reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad la libertad la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza parto con este porque suena pionero eso sobre todo ustedes trabajan en esto probablemente lo saben pero no necesariamente es como de conocimiento común o actuamos como si estuviéramos relacionados con la naturaleza y quiero saber qué les parece cuando ustedes leyeron esta propuesta qué les pareció la aproximación que tenía la relación de los humanos y la naturaleza Olga parto contigo bueno pienso que en el fondo es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma en donde no solo está escrito aquí en este borrador sino que en las ciencias ecológicas y específicamente en la conservación de la biodiversidad ya alrededor del año 2010 se empieza a enfocar esta disciplina en el concepto de que las personas en el fondo personas y naturaleza no por ejemplo las personas y cómo la naturaleza les sirve o las personas a pesar de la naturaleza que sería ponte tú todo lo que tiene que ver con el daño que nosotros le hacemos a la naturaleza hoy día hay consenso en que no somos una sola cosa en el fondo como yo muchas veces digo nosotros somos biodiversidad somos naturaleza y es importante que haya que este concepto de que sea indisoluble se tome en cuenta porque estamos en una crisis global producto de que no hemos comprendido que la naturaleza es nuestro sostén ya y que nosotros somos naturaleza estoy de acuerdo pero yo creo que no anula tampoco la idea de que en nuestra relación indisoluble con la naturaleza terminamos obviamente afectándola y afectándonos a nosotros mismos hay una relación de interdependencia que yo creo que también es importante destacar que en aquellas ocasiones donde la naturaleza se ve más desprotegida o más perjudicada o el medio ambiente más perjudicado también tiene consecuencias sociales bien importantes hay una el papa francisco lo decía cierto esto no es una crisis ecológica es una crisis social ecológica a la vez tan relacionado entonces yo creo que el texto ahí reconoce todos los ámbitos el artículo 2 de hecho me parece interesante por eso también alberga ambas ideas creo yo me parece bien ahora me gustaría ir a los ámbitos específicos de su trabajo Olga tú trabajas en ecología en biodiversidad en la relación incluso en la relación entre la ecología y la biodiversidad y la producción específicamente tienes harto desarrollado en esa materia ¿cómo ves la aproximación que existe en la propuesta hoy día a esos ámbitos? ¿qué falta? ¿qué sobra? definitivamente trae muchas cosas buenas pero también trae muchos desafíos que uno se pregunta cómo hacer esa bajada y en la agricultura por supuesto que están preocupados de cómo van a hacer esas bajadas creo que no se ha dado suficiente énfasis eso sí a que hemos avanzado bastante en términos de legislación ambiental y hoy en día tanto por las regulaciones como también por acuerdos voluntarios el sector productivo ha avanzado muchísimo entonces que tenga un rango constitucional de alguna forma el tema de la naturaleza y de la protección de la naturaleza y la responsabilidad que tiene el Estado respecto de esta de alguna forma viene a apoyar lo que ya están haciendo es muy poco conocido todavía seguimos con esta idea de que la producción es completamente incompatible con la conservación de la biodiversidad y eso hemos podido probar con los años que no es verdad y desde ese punto de vista te parece innecesario el hecho de que esté planteado aquí en la constitución lo digo por esta relación que ya se está haciendo ya está ocurriendo no me parece necesario porque en este momento hay muchas de esas acciones que no tienen respaldo que no tienen que no tienen incentivos como que esto viene a ponerle a subrayar lo que se está haciendo Sebastián en materia de de cambio climático específicamente de cambio global como es el centro en el que tú trabajas de agua y todos los subderivados la adaptación ¿cómo ves la aproximación de la propuesta y qué elementos te parecen más valiosos o poco presentes? Primero hay una hay secciones ¿cierto? a la introducción donde se declara la crisis se declara la necesidad de abordar esto de una manera distinta de donde está la crisis ecológica la crisis climática relevada esto se va traduciendo justamente en estos sistemas que están interconectados en otras consecuencias de otros tipos de crisis en particular yo he trabajado bastante en la temática de la crisis hídrica la sequía y los efectos que están produciendo tanto los cambios en el clima como también problemas que tienen que ver con la institucionalidad en la gestión de los recursos yo veo hay varias cosas positivas una igual ya estaban en todo caso siendo modificadas pero es importante que aparezcan en la constitución que es el derecho prioritario al agua para el saneamiento ¿cierto? y las necesidades básicas ese derecho no existía y hoy día quedaría garantizado en la propuesta de constitución me parece importante me parece que eso es un tema prioritario también se proponen varios cambios en términos de cómo debiésemos estar haciendo gestión por ejemplo la escala territorial la gestión de las cuencas se propone una nueva agencia de gestión de las aguas que se llama la agencia nacional del agua que me parece también es una propuesta interesante como en todas cosas cambios grandes hay que recordar que nosotros tenemos una institucionalidad del agua que algunos creen que parte en el código del 80 pero la verdad es que tiene un origen bastante más antiguo llevamos años en un sistema que tiene una cierta lógica cambiarlo de manera importante obviamente es un gran desafío claro pero ese sistema tiene unas características como que está desagregado hay muchas instituciones que cortan y pinchan que hace que finalmente ninguna lo haga realmente aquí hay una visión integral de cuenca esa aproximación te parece mejor o peor a lo que tenemos hoy no de todas maneras la visión de cuenca es mejor yo creo que hay que tener al menos una instancia de coordinación a escala de cuenca no creo necesariamente que tenga que haber un sistema centralizado que se encargue de asignar y reasignar el agua desde una oficina centralizada porque siento que en este tipo de cosas la información no se maneja de manera adecuada de manera tan centralizada pero tiene que haber coordinación a escala de cuenca tiene que también respetarse el rol que usan que generan actores que están en la gestión local es una mezcla entre un sistema que opera con la información en el terreno pero también que se coordina a escala de distintos actores creo también que es importante que la discusión cierto más contenciosa que es el tema de los derechos los derechos de agua yo creo que esos derechos o el ejercicio de esos derechos tiene que ser limitado y de manera importante para asegurar que los usos prioritarios se puedan poder desarrollar voy a volver con el tema de la administración de las cuencas porque también hay una propuesta dentro de la propuesta está esta idea de los consejos territoriales que lo que busca es descentralizar la administración de las cuencas y no centralizarla eso es importante como mirarlo porque es muy nuevo en general la política no es descentralizadora Olga algo que uno puede ver a lo largo del texto es una preocupación por ejercer de forma efectiva el cuidado de las zonas protegidas más antiguo que el hilo negro la declaración y menos efectiva que esa declaración cuesta mucho proteger desde ese punto de vista me gustaría saber ¿cómo ves tú la aproximación que existe en la voluntad de esta propuesta y qué te pasa en la capacidad de creer que esto va a ser una buena herramienta dado que todavía ha sido tan difícil lograr la protección efectiva por ejemplo de los ecosistemas sí definitivamente de vuelta como decía antes es un desafío y son palabras bellas y también son declaraciones que están bastante basadas en las necesidades y en el contexto actual en el contexto científico también ¿cómo van a ser bajadas? obviamente es un problema o sea digamos no es un problema sino más bien quiero decir es un desafío pero tarde o temprano tienen que ocurrir estos cambios y en el fondo necesitamos una gestión más concreta y más efectiva para la conservación de las áreas protegidas y no solo lo que ocurre dentro de las áreas protegidas sino que cómo cómo protegemos lo que está en sistemas productivos en ciudades porque nosotros no vivimos solo en las áreas protegidas y bueno bien sabemos también que nuestro sistema nacional de áreas protegidas si bien es muy amplio no necesariamente tiene la mejor representatividad eso es decir que hay muchas partes hay muchas especies hay muchos ecosistemas que son tremendamente importantes y únicos que no están dentro del sistema nacional de áreas protegidas ahora para avanzar en esa misma línea hay un énfasis bien fuerte en la preservación restauración cuando haya daño reparar la reparación cómo ves tú ese trabajo justamente en relación a ese tipo de especies tú trabajas mucho en el bosque esclerófilo que es un bosque que está muy bueno tú manejas mejor que yo esos datos y por lo mismo qué oportunidades podrías ver en esa materia el tema de la reparación y la restauración a mí me parece un gran avance porque hoy en día podemos ver que cuando hay fallos ambientales por ejemplo muchas veces detienen una obra por ejemplo cuando está incurriendo en algo ilegal pero no necesariamente desarma la obra y también además no necesariamente repara también tenemos otras reparaciones que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental que la verdad que no necesariamente estamos tan claros de que realmente reparen lo que tenemos que acá lograr pensar es mirar un poco hacia adelante decir ok cuando yo desarrollo por ejemplo un proyecto productivo o desarrollo una ciudad que eso también está mencionado en el ordenamiento territorial en el borrador ¿cómo lo hago ayudándome de la naturaleza? no luchando contra la naturaleza que es lo que usualmente hemos venido haciendo claro pero para eso necesitas mucho conocimiento del entorno ¿no? mucha información no necesariamente yo creo que no voy a decir que obviamente que toda la ciencia está resuelta por supuesto pero hoy en día sí la ciencia el conocimiento científico está bastante disponible lo que todavía nos falta un poco arreglar es cómo esa información llega de una forma a las y los tomadores de decisión ahora me gustaría ambos ¿les parece que es científicamente respetable esta propuesta? la información con la que están construidas ¿les parece hay algún error? ¿hay alguna se pasó el tejo en algún sentido en materia de lo que ustedes saben de ciencia en sus propios ámbitos ¿está aquí interpretado? sí me parece bien yo creo que son los conceptos adecuados hay hartos conceptos nuevos novedosos que aparecen en la constitución que me parece que es la terminología que se está usando hoy día yo creo que si hay algunas posibles fallas no van por el contenido científico yo creo que van quizás por la realidad de poder implementar las cosas yo creo que va más por esas cosas que no necesariamente están científicas es un tema más bien de implementación del aparato público cómo funciona el Estado yo ahí quizás tendría un poco más de aprensiones pero a mí me parece que es correcto lo que se plantea en términos científicos y hay un micro detalle tú hablabas lo mencionaste me parece importante destacarlo esta es una constitución donde se habla de la crisis climática ¿qué te parece eso como te parece que eso es algo que debiera estar a la escala constitucional hoy en día? a ver asumo que sí de nuevo no sé si le estás preguntando a las personas adecuadas respecto de qué es lo que tiene que estar o no en la constitución quizás todos podríamos tener opiniones al respecto me parece que bien que estén esas declaraciones de principio es importante creo que en todo caso en algunas otras partes se entran en un nivel de detalle que es muy grande en el fondo y que quizás deja muy restrictiva o muy restringida la posible implementación después de la constitución yo creo que ahí hay en los mismos temas del agua las características por ejemplo de esta agencia nacional del agua entra con demasiado detalle que me preocupa me preocupa también quizás alguna de las normas transitorias de cómo vamos a movernos a un sistema que me parece adecuado pero cómo lo vamos a lograr hacer en el fondo entendiendo las limitaciones de las capacidades del Estado que hoy día existen quizás uno debiese ser más optimista es decir vamos a tener un Estado con mejores capacidades no hay por qué pensar que la constitución se implementa con lo que hoy día tenemos pero yo veo hoy día el Estado yo trabajo mucho con el Estado en los temas del agua y me cuesta pensar cómo vamos a movernos hacia ese sistema esa es un poco una preocupación quisiera entrar también en la misma tecla porque yo creo que la preocupación es algo que abunda sobre todo en los votantes que ya están definidos claro pero en los indecisos mucho y es lo que termina de dar el golpe de timón ¿no? y ahí ¿cuáles son tus preocupaciones respecto de esto o tus énfasis? elige tu bueno yo creo que científicamente robusta la propuesta y también tengo algunas preocupaciones como las que menciona Sebastián respecto de cómo van a ser las bajadas y cómo se van a implementar sin embargo creo que los cambios la innovación tiene que ver con estos cambios que a uno le dan un poquitito de susto ¿no? porque en el fondo no sabe cómo va a ocurrir pero a mí me parece que en el contexto del tema de medioambiental vamos ya se ha dicho ¿no? que vamos a hacer seríamos eventualmente una de las constituciones más avanzadas respecto del tema medioambiental y yo lo veo como una oportunidad también con todo lo digamos con todo lo que pueda costar implementarlo lo veo como una oportunidad muchas veces vemos países como por ejemplo Nueva Zelanda Australia países que tienen una buena productividad una muy buena productividad agrícola por ejemplo y también industrial de innovación y también se les conoce por su cuidado con el medioambiente entonces creo que si ya estamos en esta situación y en el fondo hay que dar un salto porque es un salto importante entonces también lo vemos pensando en cómo podemos ver y en qué es lo que nos podemos transformar les quiero agradecer a ambos por su participación en este especial quiero mencionar que por falta de tiempo no cité dos cosas que son relevantes primero un artículo de la revista Nature donde distintos científicos reconocen el valor de la propuesta constitucional principalmente en torno a los avances de medioambiente y también durante esta semana se publicó una carta firmada por 250 académicos de distintas universidades del mundo que destacan el mismo valor en relación a que esta constitución avanza mucho en materia de medioambiente que es algo que además ustedes acaban de decir también así que no hay para qué ir a escucharlo a Helsinki también lo vamos a escuchar aquí en Santiago con nuestros propios académicos muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes por estar ahí y abrirse a esta conversación que tiene un foco especial en medioambiente sin duda uno de los elementos más estructurales de las generaciones que estamos vivas y las que estarán vivas en el futuro les va a cambiar el mundo les está cambiando el mundo de una forma muy radical a propósito de la crisis global del cambio climático y del cambio global como podríamos decir en materia de biodiversidad y otros que hemos tratado aquí en Futuro 360 esperamos haber sido en alguna medida un aporte para que tomen una buena decisión este 4 de septiembre y que el 5 construyamos un país que proteja lo que tenemos nos vemos en un próximo capítulo Futuro 360 fue presentado por Descubre el nuevo Chang'an Unity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!